Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Soy Border y hoy vamos a jugar RIDWARD Temporada 4 CON MOVE Ok, ahí se va, se va al hospital Ahí va, running Ok, que buena, eh Que buen comienzo, donde estoy, ahora te busco God, ahora te busco, a ver Raciones de supervivencia Tengo 800 de dinero Yo creo que vamos a comprar comida Jetpack, tenemos, ojo que tenemos jetpack No lo mencioné, pero no lo vamos a comprar Cuesta carísimo 2500, un revólver No vendría mal comprarle A running un revólver Pantalón antibalas Un poco caro Eh No, es Tiene muy pocas cosas Tiene muy pocas cosas Así que yo le voy a comprar comida Listo Eh, comerciante Listo, listo Listo Running Eh, priorizar Aténdelo a Pepito Oh, se disgustó Estuvieron haciendo sus necesidades al aire libre Y no le gusta nada Está comiendo el robot Porque como todavía no tengo electricidad y tal No lo tengo conectado Vení a reventar a Vení a reventarla libre No lo tengo conectado a la electricidad Que sería buena idea hacerlo pronto ¿Desde dónde le está disparando? Vení un poquito más acá Que le vas a dar Le vas a dar al otro tito Eh, cuerpo a cuerpo Vení Cuerpo a cuerpo Ahí está Ahí está Listo, gracias Acá Y transportarlo Llévalo Llévalo al A la heladera Ahí está Dale, dale Hace la cocina Así nadie se me enoja Y running va a estar durmiendo un poquito hasta más tarde 80% 83% Van un poco más lento las papas Vallas Por ahí podemos hacer dulce ¿No? Mermelada Sin capacidad de agua ¿Por qué? Ah, porque no está hecho el tanque de agua tal vez No, no sé qué le está diciendo, eh Es Arturito Pipi, 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 pipi No sé qué le dijo No lo entendí Ahí se van Hasta luego Gracias por la visita Pepito ahí está mejorando de humor Fíjense que se puso Ahí bajó el humor Si los robots no tienen emociones ¿Cómo es que Javilún está feliz? Eh... O sea, no la sienten la emoción Pero matemáticamente Como las cosas están saliendo bien Y... Y... Y todavía tiene batería Es como Windows cuando te dice Que el estado está Estoy 90% De bien Y si no te dice En vez de decirte estoy triste Dice Fallé Reinicia Error Reinicia la PC Te dice En vez de decirte estoy triste Y me voy a dormir Ahí está Ahí te dice Ahí viene ¿Qué me dice Javilún y Pepito? Cuchichearon sobre entrenar dinos Estos quieren jugar a Pokémon A ver, a ver El tanque Que quiero que haga este tanque de agua Porque quiero ver si esto me da agua En toda la casa Supuestamente El coso este Para sacar agua Está ahí Y no que me falte Esto Necesito un... Ahí Ahí está el tanque Y... Este no está agarrando agua Esta bomba de... ¡Ah! Porque es una bomba de agua Pero tal vez la tengo que conectar a algo eléctrico Me lleva Creo que... Creo que instalé una bomba de agua Que no nos sirve Ahí está Vamos a instalar... ¡Oh! Esta que es de viento Acá... Acá me la estoy jugando, eh Como que está hecho el... Está hecho el pozo de agua Pero no tengo nada que lo accione Y chupe el agua para arriba Se me ocurre, ¿no? Pero me lo estoy inventando, eh Si ponemos una tubería Que saque como agua del río La cocina ya está lista El proyecto... No Falta terminar la cocina Estufa a leña Listo Comida sencilla para empezar Miren todo Podemos hacer Jugos de fruta Chocolatada Comida lujosa Breu No sé qué es No sé qué son los breu Alguien averigüelo Grill Hacer como esto Asadito, ¿no? Algo con queso Polenta Hamburguesas Tacos No sé qué es Prórrigues Eso no sé qué es Unos... Unos... Nigiri Y los nigiri es algo... Comida oriental, ¿no? Y algo de comida... ¿Cómo se dice? Comida oriental ¿Cómo se dice? Que la compras la... Los rollitos estos de pescado y tal Esto en la otra serie No habíamos avanzado tanto En el segundo capítulo Área Nueva Eh... Animales Entonces, de los animales Va a ser Eh... De momento Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Y salen por esta puerta Y luego tienen Todo este espacio libre de aquí Todo este espacio libre de aquí Y todo este parque de aquí Para pasear Porque si no están como Metiéndose en todas las construcciones Al conejillo de la... ¿Y este qué hace? Está tirado en la playa Mirando... Las estrellas Ok Oh, y tenemos un árbol místico aquí, eh Ojo que no lo arranqué Porque este árbol Tiene toda esta zona Que es para venir a... A rezar y tal Y acá tenemos una construcción Este baño Es unisex No, este es el baño Este baño es de... Es de Runin Este baño es de Runin Y este baño Es de... Es de Pepito ¿Listo? Hay unos robots animales Que es como un perro, lobo O algo así Hiena Que es súper sangriento Y le podemos Poner mandíbulas Súper biónicas De acero No sé qué cosa Y se hace súper killer El lobo Priorizar Terminame aquí Porfa la cocina Javilún Lo bueno del robot este Es que le puedo decir Todo el rato Hace esto Hace aquello Hace esto Hace aquello Tan, 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 tan Tan, tan, tan Gulfi Tan, 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 tan Tan, tan, tan Con Javilún Ahí vienen Y van a pasar Por al lado del dinosaurio Que espero Que no me ataque Y les pasó por arriba Listo No, ese creo que es herbívoro Ese no ataca Ese no ataca Ese no ataca Perfecto Va a agarrar ese Y acá hay otro Antes que lo agarre el oso Antes que lo agarre el oso Quitaselo al oso Porque es comida Y es cuero Ah Aquí cayó la nave Tal vez Runin Va a comer Cuando termines de comer No Tiro madera ¿Me están hablando ahí? Hablaron sobre la profundidad Sobre el romance ¿Eh? Parece que hay un romance aquí ¿De qué me estoy perdiendo? Laticaron sobre jugar a la ruleta Javilún está, ¿no? Pobre, pobre Javilún, claro Es un robot Es un Tan, 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 tan Esta película Que era Era en el futuro Y era el personaje El del Joker Que no me acuerdo ¿Cómo se llama ahora? No me acuerdo el nombre El actor Eh... Que se enamora de... De su computadora Por decirlo así Cosechar Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nueva misión El escape de un duque Justinian Palamas Duque de la facción Del Reino de la Luna Se llama Desde las cercanías Sus guardias Han sido asesinados En una emboscada Él logró escapar Pero ahora Le sigue muy de cerca Una Ay no Esos perritos Los perritos Esto nos hicieron un lío En la otra temporada Son unos perritos Chiquititos que... Cuidado Oh Ok Palamas Así se llama Justinian Palamas Quiere que lo protejas En la colmena Por unas pocas horas Hasta que su transportador Venga a recogerlo Y nos va a dar Puntos de honor a cambio Eh... Vamos a... Vamos a hacer que... Runin Que runin Ya que Pepito Está en super power A ver si por ahí Conseguimos Eh... Runin Que runin Tenga super poderes Como tenía tanque En la temporada anterior Entonces ahí Vamos balanceando El power De los... De los... De los colonos Uno que es un robot Que luego lo vamos a subir de nivel Pepito Que ya Es bueno en todo lo que haga Y runin Que es muy gracioso todo Pero es medio malarro Ok Palamas Acá se unió Es un rey Es un duque Es un duque Ojo Y se unió Y es parte de nosotros Hasta que lo vengan a buscar Una expresidiaria De nombre Blake Ha llegado Y se ha unido ¿Cuá? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Me... Estaba concentrado en este loco Lo vi que cayó Que el sobrecito ahí El... El email Que me mandaron Pero pensé que era de Palamas ¡Loco! ¡Bien! A ver Ha llegado y se ha unido a la colonia Quiero decir Bien Esto es bueno Y... Tengo que hablar un poco más gamer ¿No? Un poco más ahí como profesional Del... Del ring world Tengo que decir todo Bueno ahora nos ha llegado un nuevo colono Ella está dispuesta a contribuir Pero... No... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Si no la aceptamos Como que hay que matarla Pero la aceptamos La aceptamos Unite Unite Es la hermana de Palamas ¿What? Primero que nada Esto está en pausa Vamos a cambiar los nombres Palamas Va a ser Eh... Dani El Palamas Tiene un montón de habilidades Ahora vamos a ver esto Tiene un discurso real Habla desde el trono Oh Esto no llegamos a verlo nosotros ¿Eh? Pero cuando tenemos a alguien Tan que casi Casi lo consiguió En la... En la temporada anterior Porque cuando suben de nivel Así tan alto Luego tienen una habitación Y es como un rey Y se sienta ahí Se sienta ahí en su trono Y empieza a decir Quiero que traigan comida Y no sé qué No sé bien cómo es este Si va bien Los oyentes se sentirán Ah Claro Si da un discurso bonito Les da como un plus De que trabajan mejor O no O es un tirano Ok 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 Después que tiene Puede generar Que como una puerta Teletransportadora No 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 Crea como un... Como una zona Para que los cultivos Crezcan más rápido Plantas de palabras felices Les habla a las plantas Supongo que crecen más rápidas Su júbilo Suprimirá los pensamientos Y sensaciones incó... Este loco es la clave Tenemos que convencerlo Para que se quede a vivir Con nosotros Teletransporta objetos En nube de humo Levanta Partículas de polvo Desde debajo de la super... Esto reduce la precisión ¿What? Si alguien nos ataca Pone como... Este loco Tiene todo al... Lo que pasa es que tiene todo al máximo Me parece Tormenta Usa compuertas de presión De atmósfera Genera una tormenta eléctrica Loco este puede hacer cualquier cosa Encuentra una discontinuidad En el campo psíquico Y la despliega Liberando una cantidad masiva De energía psíquica Cada criatura en el mapa Se volverá violentamente Enloquece a todos los... ¿Loco quién es? Está rotísimo Y como uno de sus rasgos Más elegantes Es que es sanguinario Pero también es cobarde ¡Oh! Y es celoso Típico 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 de un rey Típico de un... De un aristócrata Sanguinario Cobarde Y cel... Típico de un... Aristócrata No, no es capaz de trabajar ¡Ah! No trabaja No trabaja, eh No, no, no Yo no cocino Soy un duque Claro, claro No puede hacer... No, tampoco agricultura No, 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 no Ok, ok, ok ¿Y el otro loco? Que el otro loco dijimos que va a ser tanque Blake Llegó el cocinero que todos queríamos Ok Y se escapó de la cárcel Ok, ok, ok Minuto, minuto Ahí vienen los... Ir al lugar Viene, viene acá ¡No! Es un perrito ¡Ojo que viene súper rápido! ¡Ojo que viene! Viene súper rápido Viene súper rápido Nada de que nos ataca un dinosaurio ¿No? Un ejército de robot Un perrito Ahí Juego A este loco ¡Ya saca a este! ¡Pírate, pírate! Greenpeace Greenpeace ¡Bien! ¡Esa! ¡Pepito Controlado! Vorazmente Hambriento Incómodo Están... Todavía siguen haciendo... Tuve que ir a hacer mis necesidades Al aire libre ¿En serio? ¿Todavía sí? Claro, es que el baño no... No funciona el baño No sé cómo funciona el baño A ver... Minuto, antes de agarrar ese animal Por ahí salgo del inodoro Que tengo que activar Es abominable Pobre Es estrecho Es feo Está sucio Genial Siempre... Siempre me dicen ahí la info El transbordador ha llegado ¡Oh! Ya se va El transbordador ¡Oh! Pero no estuvo ni... Ni, ni... Ni un directo completo ¡Dani! Bueno Volvés otra vez a la... A ver... Espera, espera, espera Riesgo de... No, no, no Dani, pirate Pirate, pirate Dani Dani, pirate Subite Subite al transbordador Porque está en riesgo de colapso Y me... Ya está en color rojo Por suerte Por suerte llegó el transbordador Porque si no iba a colapsar Y le íbamos a tener que... Que dar una paliza Ahí se va Se despide Ahí sube, sube, sube Ahí está, ahí está, ahí está Y la nave Despegar ¡Gracias! ¡No estuviste ni media hora! ¿Estás loco? ¡Oh! Genial Genial, 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 genial Has completado con éxito La misión Puntos de honor Esta era la misión Gracias Ceremonia del ans... ¡Oh! Y ganó los poderes psíquicos ¿Vieron? Finalmente Salió bien La facción del reino de la luna Está lista Para concederle a Runin El título de ascendado Y el poder De un nivel 1 De enlace psíquico En una ceremonia de ascenso Le van a dar un nivel psíquico Y un título Lo que tengo que hacer Es ir al lugar Acá tenemos un nuevo aristócrata En la familia Le doy al play Porque todavía no lo sos ¡Guarden la comida! Consumir arroz Hay que guardar todo esto Priorizar el transportado Jabilún Priorizar el transportado Priorizar el transportado Llévense todo Llévense todo A la heladera Listo Y habíamos dicho Que el mejor cocinero Era Tanque Que está un poco disgustado Pero como ahora Va a venir a cocinar Se va a poner alegre Ahí, ahí Tan, 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 tan ¡Gulfi! Tan, 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 tan Jabilún Como tengo un mod de cocina y tal Parece que Que tengo todo, todo, todo Todo lo que se necesita En una cocina A ver si puedo ¿Qué nivel es Tanque? Hamburguesas Hamburguesas con queso Falta una bomba de agua Está ahí la bomba de agua A ver ¿Desnudez? No, esperen Ya empiezo con la crisis A ver Ayúdenme con esto Desagüe de agua residual Esto es lo que nos faltó construir Que ahora lo Lo vamos a poner aquí Esto es Esto es para tirar Los residuos Que vamos a ponerlo aquí Ahí está Eso es para tirar El agua residual Lo que sale del inodoro Para ser claros Remueve agua residual Estubería Válvula de plomería Pozo primitivo Ah El pozo primitivo Quizás Quizás lo que necesitaba Era Si, ¿no? Un pozo No lo sé No lo sé Ahí le di Le di un poquito de play Ahí viene Pepito Ahí le va a hacer Mira, mira, mira Le va a hacer todo A ver, a ver A ver ¿Qué es lo que? Porque esto es del mod de cocina Y a ver ¿Qué es lo que le instala aquí? Va No sé qué tiene ¿Worder no será? Esa cosa del costado A ver, a ver Ahí voy y me fijo ¿Desde cuándo tengo un... ¿Cómo que desde cuándo tengo un colono? Dice Tanque No se entera de nada Llegaron Es que llegaron Ahí, ahí, ahí ¿Qué es esto? Herramienta Ah Da una velocidad Tener Tener Las herramientas de cocina Hace que cocinar Sea un 14% más rápido Buena Runin está feliz Runin es el que... Jabilun está a tope Tan, 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 tan Ahí va Jabilun Y a ver aquí entonces A ver El famoso pozo de agua Border, creo que has hecho algo mal Porque no terminas eso del costado del pozo Ah, eso de aquí también El... El ventilador este Pero este es un pozo de agua Esto... Este es el típico... El aljibe El que tiene la... La canastita de agua Con una cuerda A ver si con eso arranca Porque al final esto es más difícil que Surviving Mars A ver, Runin Ah, mira, mira Ah Se vino a lavar acá el tanque de agua ahora Bueno, por lo menos Ahí sí hay agua Por lo visto Porque se vino a lavar ahí Y no se fue a lavar al río Pero es un pozo Es un pozo como... Como en la granja Ahí está el cachivache este Y está funcionando Pero y se vienen todos a lavar ahí Y luego se van al baño Espero que no vayan al baño En el mismo pozo donde toman agua Ahí, ahí Esto está Capacidad de la bomba de agua Y está succionando el agua Pero ¿Por qué aquí no hay agua? Está conectado ¿Ven? Está conectado Todo está conectado Necesito una torre Para que el agua sube ¿En serio? No sé La ponemos aquí La torre Aquí Porque quizás no tengo Presión de agua Que sea En serio Es tan complejo El mod Que necesito tener Presión de agua Para succionar el agua Para que vaya arriba Y para que luego Baje desde el tanque Y vaya Por dentro de la casa Como en todas las casas Que tenemos todos nosotros Es una colonia De androides Oh, oh Por ahí nos venden Nos venden Aparatos tecnológicos Para construir Otro robot Ahí está Jabilun Agarrando maderita Cada vez más lejos ¿Terminaron ya una turbina? Perfecto Instalación eléctrica Electricidad Conducto eléctrico Y Hacemos Que venga por aquí Por aquí detrás Por esta línea Uh, ya vinieron estos locos Déjenme en un minuto Entonces El conducto eléctrico Hasta ahí de momento Y Para este lado Un poco más de lo mismo Ahí Y acá una línea recta Para allá Ahí Listo Y ahí ya voy a tener Electricidad Estos robots Que Que tienen el cráneo Más humano Más redondo Son nivel 2 Nivel 2 Y hay varios Que están vestidos Como soldados Así que Cuidado Estas son las armas De los robots Que luego Cuando las tengamos nosotros Después lo tienen Lo pueden tener los humanos Miren la que tiene ese La que tiene este Que tiene este A ver Es esto Lanzamisiles apocalíptico Este que tiene Un rifle No se que Y a ver Otro más Este tiene una escopeta Esta es una escopeta normal Y Ese que tiene Este Una ametralladora ligera Están Están bien equipados Estos locos Y este es distinta Un lanzagranadas Y este también Este se lanza llamas Creo No No Esta es la minigumber La minigum La minigumbi La minigumbi Tiene Ok Repito Ahí está Runin Dale runin Dale runin Dale runin A ver si esto Arranca de una buena vez Ah pero no está No está terminado Los conductos Si está por ahí Por abajo de las plantas Oh bien 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 Y tengo los tres No sé si están conectados Lo único Si 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 están conectados Ahí me los marca en azul Ok Y tengo agua Y no tengo agua No lo entiendo Le tengo que hacer el baño A tanque Pero no se lo voy a hacer Porque no funcionan Los baños de momento Y es todo un problema Es todo un problema Ah el asunto de estos Es que no tengo Una batería Todavía Puedo poner una mesa De investigación Acá tengo la mesa De cantería No Ok Perdimos al primero ¿Saben qué pasó? Yo me acuerdo Que cuando nos atacó El perrito Lo encerramos En la habitación Y nunca le dijimos Que salga De la habitación Sí Ahí lo trajo A la heladera Ahí Ahí está nuestra mascota Perdón God Perdón God Y ahí tengo Quizá un poquito De cuero Un poquito De cuero Para Hacer unos Unos pantalones Que le faltan A tanque ¿Qué pasó aquí? Llamar ¡No! ¡No! Esto es lo peor Que nos podía pasar Ha comenzado Una llamarada solar El único problema Que tienen los robots Es la llamarada solar Así que Javilun Necesito por favor Que vengas Vení ahí Y quedate ahí Hasta que La llamarada solar Se vaya Porque le afecta A los circuitos Y es muy probable Que se desmaye Y que quede tirado En el suelo No tengo lo de estudiar Claro, claro, claro Esperen Y producción ¿Dónde es la mesa? Mesa de investigación Ahora la encontré Enorme esta mesa Está todo conectado ¿Por qué no funciona? Intelectual 8 Intelectual 0 Tanque Intelectual 1 Pepito Y Javilun 6 ¿Es Runin O Javilun? Los intelectuales Tanque ha domesticado Con éxito Una alpaca Porque sí ¿Quién es la alpaca ahora? Atom El alpaco Ahí está Pepito Pepito está su bola Minando El otro está En la investigación ¿Se piró Runin? ¿Qué hace Runin Acá parado bajo la lluvia? Sin más ¡Ey! Hubo un corazón Que no lo vi En ningún momento ¡Ey! Runin intentó Atraer a Pepito Al bromear Sobre su modo De vestir Pero ¡Uy! Pepito lo ignoró ¿Eh? Te ignoraron ¿Eh? ¡Ojo! Pepito rompe corazones ¿Eh? Que eso ya nos pasó ¿Eh? Charla de amigos Charla de... Esta es la charla de amigos Eh... ¿Qué hago? Tanque no... No me quiere Y Tanque le dice Pos... Regálale flores El consejo El consejo del amigo Las bombas requieren Un pozo entubado Necesito un pozo entubado Eso es lo que necesito People No simplemente la bomba Un pozo entubado ¿Qué es un pozo entubado? Lo estoy buscando Un pozo de... Este La que sacamos antes Las papas las estamos esperando Desde el directo anterior A que estén listas Eh... Arroz Listo ¿Qué me dicen? ¿Café o algodón? ¡Oh! Algodón Algodón Ay... ¿Dónde es? No veo el cultivo Ahí Algodón 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 Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Estos dos van a ser de algodón Entonces ¡Oh! Ahí está Vamos a ver si esto Esto que está haciendo tanque acá Si de una vez funciona A ver si arranca el asunto Instalé todo Tanque de agua Molino de agua Instalé de todo Y nada funciona A ver tanque Ahí están llevando comida Maderita Está lavando un poco Termina Termina esto tanque ¡Oh! Ahí lo instaló ¡Sí! Ahora sí No, bueno Era listo El de madera No, no, no No supimos hacerlo Ahí hay agua Ahí hay agua Tenemos agua People Por fin ¡Viene Joe Border! El pozo Ya el pozo este Ya no sirve ¡Mirá! Esta fue el inodoro No sé si lo vieron Fue y dijo Permiso, permiso Hace dos directos Que me estoy aguantando Y fue corriendo Y se sentó ahí En el inodoro Ok Me pino Pausa por aquí Hasta luego Bye Si los robots No tienen emociones ¿Cómo es que Jabilun Está feliz? Bien Junio ¡Gracias!